Fue muchas veces la oportunidad de confesar en ti lo que no sentí, mamá. Quiero mirar, eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es muy tarde, ahora tengo que callar. Y no realizar, será difícil olvidarme, malta sabrás que yo te quise mucho y te reasferirá. Olvida donde discutimos de ti, es que te quería, es solo mentir, solo esta vacunación, si eso es. Fue contigo y algo.